¡Suscríbete al canal! Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda Que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener será tormenta Si sigue en reprimenda, pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves, todo está al revés Lo único que yo he querido es que estemos Vean simplemente, todos en tu mente Me gusta estar contigo, pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar Quiero engañarte, no quiero perderte Pero tan solo sos sesión lo que tú sientes No quiero olvidarte, no quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no se le suene a mí Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo vamos a un abismo y sin pensarlo Está arrastrando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente En lo presente Yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero ya no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Solo amigo Solo amigo ¡Sí! 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 ¡Sí!